hey bakers seguimos con nuestra masa madre día 3 comenzamos después de tres días de la creación de nuestra masa madre yo creo que ya tal y como tienen las burbujas podríamos hacer pan hoy no obstante vamos a seguir refrescando y ya veremos se pueden notar las diferencias de cómo ha llevado cada una la de centeno y la harina blanca de trigo lo tenemos aquí enfrente es evidente que la de centeno está desarrollando más mejor y más rápido y de hecho aquí se pueden ver las burbujitas de la misma manera observamos que la blanca de trigo está subiendo menos pero también recibimos pequeñas burbujitas que indican que también tenemos actividad con lo cual también se está desarrollando llevaduras que nos van a permitir hacer pan vamos a comenzar el tercer refresco a mí no me gusta tirar nada que esté bien porque si está bien porque tirando entonces lo que te dice la gente para refrescar porque hay que tirar un poco no es que haya que tirar es que si nosotros vamos a ir viendo aquí mañana esto ha crecido va a crecer más entonces se nos puede contar creedme que aunque esté cerrado el bote la masa madre tiene tanta fuerza que se va a salir con lo cual tenemos que evitar un poquito para que se complemente con lo que vamos a añadir que vamos a hacer vamos a quitar y lo vamos a meter en otro bote que va a ser lo que utilicemos cuando hagamos el pan en primer día y así no tiramos nada porque entre otras cosas hay que tener respeto es un género que está bien que además es de muy buena calidad vamos a aprovecharlo primero vamos con la mami de cultivo de centeno vemos que está bien tiene actividad claro como no nos cabe lo echamos al otro bote que tenemos ahora añadimos en la harina yo lo hago más o menos a ojo tenga más o menos cuatro cucharadas y añadimos el agua también o más o menos que tenga una textura pastosa espesita no lo dejéis muy líquido porque si no va a rechazar y luego a subir el agua por encima ahora vamos con la mami de trigo blanco que también echamos un poco no se importe que se mezcle porque al final vamos a mezclar con harina blanca también entonces para eso no pasa nada el experimento lo hacemos con los otros dos botes para hacer para mañana tenemos que refrescar nuestro bote de rechazo igual con agua removemos ahora tapamos y listo y seguimos con nuestra mami blanca añadimos la harina más o menos como con la de centeno igual agua y removemos igualmente esta como tiene mucho gluten vemos que tiene demasiada elasticidad que se está formando el gluten de hecho se está panificando ya tenemos refrescadas por tercer día nuestras dos manis he puesto una goma de esas que tenemos de los espárragos que a mí como no me gusta tirar nada que esté bien por el agua guardando con ella somos maldado está un poco sucio el bote de refrescar ahora se ha manchado es evidente pero el nivel va por aquí y de la masa blanca también y esta que es lo que hemos desechado lo hemos refrescado también y vamos esta ya os digo yo que mañana se va a deportar porque está por la mitad y no me aseguro que eso y esta que también está por aquí vamos a ver cuando sube y vamos a ver si tiene actividad todo puede ser que no llevemos una sorpresa que estamos haciendo aquí el pan de para nada pero vamos a comprobar vale aquí no hay trampa lo que hay es lo que estamos haciendo yo lo enseño y vosotros lo experimentáis así que desde migueli aico sirve y veis hasta mañana por ejemplo